Acabamos de loguiar y parece que nos desvalijaron toda la granja, hasta el agua se llevaron, tengo un agujero en el piso Y así que vamos, epa, nos podemos tirar, nos podemos caer, no pero, ¿qué está pasando acá? Bueno gente, ¿cómo les va? Una vez más bienvenidos al canal y esta vez no voy a poner cámara, no voy a poner absolutamente nada Porque nos vamos a centrar en esto, en esta belleza que estamos mirando en este momento Que es la beta cerrada de Wanaka Farm Tiene un montón de cambios desde el alfa, tiene un montón de funcionalidades más agregadas Y estaría listo, listo, con un par de días más para lanzarse, tenemos entendido Pero, miren qué pasada, diría un español Corre súper bien, se ve muy muy lindo Y no sé ustedes, pero yo ya me estoy relajando, sin hacer nada, sin trabajar, solamente mirando el juego La verdad que es muy agradable visualmente El juego nos recibe en lo que sería la tierra default En la tierra predeterminada, esta es la tierra que nos van a dar gratis A aquellos que no hayan podido comprar tierras Y seguramente algunos de estos plots, que son las parcelas Son los que vamos a poder trabajar si invertimos tiempo y nuestro dinerío, ¿no? Para conseguir un poquito más Pero bueno, como es, este es un primer gameplay que les voy a traer Y lo quería hacer junto a ustedes, así que yo no estuve tocando mucho En realidad, miren, entonces estuve tocando un poquito para ver de que todo funcionara Pero, algo que hice por ejemplo fue, arriba a la izquierda Pueden ver acá, de que nosotros tenemos Y ya agregados al juego Que Y es el token interno que nosotros nos conseguimos a través del faucet A través de la canilla que nos dio la gente de WAN acá Para poder hacer esto en esta red Acuérdense de que todo lo que vemos acá, todo lo que podemos hacer Y todo lo que podemos progresar No se va a guardar Porque estamos viendo Estamos trabajando en realidad Estamos viendo y trabajando sobre una test Sobre una testnet O sea, ¿qué significa esto? Todos aquellos que sean bilingües Es bastante literal Es una red de testeo ¿Qué significa esto? Que todo lo que estamos viendo es de mentira Hasta nuestro gatito Que le vamos a tener que poner nombre Pero cuando tengamos el de verdad A este lo vamos a cuidar como corresponde No lo podemos pisar, no lo podemos pasar por encima Ah, se corre, espera, bueno Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a arrancar con lo siguiente Nosotros nos podemos mover Y con el Alt o con el Tab Podemos entrar a la parte de Cliquear y mover y demás Esto nos lo tenía que tocar Nosotros si entramos a Help Primero vamos a ver qué tenemos Te dice que te podés mover con el clásico W, S, A, D Podés correr con el Shift O sea, vos podés cambiar el UI Y Game Mode con el Tab Esto es, ahora se lo voy a mostrar Y tiene distintas cámaras Que para mí es un poco lo mismo Porque lo podés manejar con el mouse Pero, bueno, nos podemos mover La diferencia entre Caminar y correr Es notable Por el momento lo que vemos Es que no gasta energía correr Así que Yo supongo que estaremos corriendo Para todos lados ¿Y qué me faltaba? Ah, con la C Podemos cambiar las cámaras Esto está bueno Esta camarita me parece Que va a ser mi predeterminada Yo cuando juego juegos de coches y carreras Generalmente lo veo de lejos Y de arriba Y por último teníamos el Tab Que es lo que les estaba mencionando Que es para cambiar Entre el juego Y el UI Hay otro modo para cambiar Que es Si nosotros venimos acá a la derecha Que es el modo constructor Y el modo granjero Esto por ahora No hay mucho que usar Porque si acá se dan cuenta Dice que Tengo que usar El mouse derecho Y el mouse izquierdo No importa que toque Como es la beta Acá me abre el inventario Mouse izquierdo Y mouse derecho Abre también el inventario Así que bueno Esto por ahora No lo vamos a tocar Me sigue abriendo el inventario Estas son las cosas divertidas De la beta Vamos a acercarnos un poquito más Para ver esta belleza de juego Así que lo primero Que tenemos que hacer Es Poner tokens en la cuenta Vamos a dejar esto para acá Y esto se hace Yendo Arriba a la izquierda A lo que sería nuestro perfil Y a lo que es Deposit y WinDraw Acá Esta es una aclaración Acuérdense que lo dice En la página En el videito Que les muestra Buena Cafar De cómo hacer esto Cuando nosotros Estamos depositando UI Por lo menos en la beta Vamos a necesitar Tener Metamask En el teléfono Abierto ¿Por qué? Epa Vamos a poner cancelar Hay que tener Metamask Abierto en el teléfono ¿Por qué? Porque nos va a llegar el contrato Que sigue siendo un contrato de mentira Donde nosotros tenemos que firmarlo Y eso nos va a Acreditar los UI Tengan en cuenta Que si no tienen Metamask abierto en el teléfono Al momento de depositar Lo único que van a lograr Es tildar el juego Así que Van a tener que salir Y van a tener que volver a entrar Pero bueno Ya haciendo esto Ahí estamos A veces el juego se va Al fondo de la pantalla No sé por qué Bueno Pero es un poquito Lo que tenemos Lo que podemos ver Lo que ya sabíamos En realidad O sea que Nosotros tenemos Nuestro perfil Que podemos entrar Podemos salir Tenemos nuestros tokens Tenemos nuestras energías Que vamos a empezar Con 200 al día Y las demás cosas Que vamos a ver Una por una En este momento Y lo que vemos Acá a la derecha Es esta tierra Es la tierra Es la tierra por default Que vamos a tener todos Aún seamos dueños De tierras o no Yo me imagino Que algunos de estos plots Que son las parcelas Nos van a estar dando De manera gratis Y nosotros vamos a invertir Nuestro tiempo y dinero Comprando semillas Y pescaditos Y carnecitas Y vaquitas Para poder sacar Rédito de todo esto Estoy mirando Que no hay colisión todavía No se puede saltar La barra No hace nada La barra Si se dan cuenta Es para entrar a la mochila O para generar un Para escarbar la tierra Pero Es medio raro Que no se pueda saltar Más cuando hay cambios de Cambios de altura Pero bueno Eso se verá En un futuro Así que bueno Nosotros ya Entramos al juego Sabemos como movernos Sabemos que hacer Pusimos tokens Dentro de la cuenta Bueno Que podemos empezar a hacer Primero que nada Lo que quiero hacer Es Acá en el mail Nos van a dar Nuestra tierra Que técnicamente Si nosotros tocamos Claim all Nos van a dar todo Y nosotros podemos venir A treasure Acá a tesoro Y nosotros tenemos Acá nuestra tierra Debería estar No se porque No la tenemos Vamos a esperar Un poquito Acá las cosas A veces Tardan en aparecer Fíjense que El loading está acá abajo Y las semillas Desaparecieron Acá está Mirá Acá apareció Esta es nuestra tierra Acá te muestra Las posibilidades Que vos podés tener De tierras Así que Aprovechemos que Esta es gratis Y de mentira Vamos a abrirla En vivo y en directo Andarán las animaciones Las animaciones Andan Los sonidos Están muy bien Que nos tocó Una tierra común No te la puedo creer Ni acá tenemos suerte Mentira Tengo Como sabrán Tuve la oportunidad De comprar una tierra Vamos a hacer Malditos burgueses Terratenientes Y nos tocó Una mejor Que esta En un video Ya un poquito Más adelante Se las voy a mostrar No es la gran cosa Pero la verdad Que es bastante Bastante cómoda De tener Nos tocó la tierra Me gustaría cerrar esto Me gustaría cerrarlo Una vez más Tocando escape Tocando close No haría nada Bueno Hace unas cosas de la beta Ahora nos vemos En un ratito Bueno gente Ahora si Bienvenidos de vuelta Tuvimos que pelear Un poquito Para poder poner Nuestra tierra Y aún en este momento Si ven en el mapa No tenemos ninguna tierra Puesta técnicamente Pero si vamos A la vista general Tenemos Una tierra gigante Arriba nuestro Así que la vamos a ir A buscar Aquí está Esta es nuestra tierra Por ahora Acuérdense de que Vamos a poder tener Solamente cuatro tierras En total Cinco si contamos La default en el medio Pero que podamos comprar O conseguir de alguna manera En un futuro Solamente cuatro Arriba, abajo A la izquierda Y a la derecha Bueno Ya se ve que La diferencia de tierras Es abismal Miren Lo que es esto Esto es gigante Leí en un comunicado De WANAKA Que la tierra Va a tener 286 parcelitas Si nosotros Hacemos la cuenta De que nos cuesta Tres de energía Una para escarbar Una para plantar Y una para regar Cada parcelita Vamos a necesitar Un montón De mano de obra Así que La gente que tenga Tierras Va a tener que emplear Muchísimos Muchísimos granjeros Así que Si ustedes no pudieron Comprar tierras No se preocupen De que trabajo Van a tener seguro Así que Y esto va para analizar De que Que tan rentable Puede llegar a ser Una tierra Porque Primero que nada No sabemos Cuanto va a generar De retorno Una tierra Pero ponele Que sea mucho dinero Sea mucha plata Bueno Cuanto de eso De verdad Le queda en la mano Al terrateniente Porque Si nosotros Tenemos que generar Un contrato Tenemos que generar Comisión No vamos a tener Mano de obra esclava Quiero creer Vamos a tener Un contrato Con la gente Con los granjeros Que nos trabajen Vamos a tener Que darle un porcentaje De nuestras ganancias Y eso bueno Hay que ver Cuanto le queda De rentabilidad Y en cuanto tiempo ¿No? Hay que ver eso Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Ya esto lo vimos Vamos a la parte divertida Tenemos plata De pronto tenemos 10.000 de guana De guay No se por qué Pero bienvenido sea Lo vamos a aprovechar Así que bueno Lo primero que tenemos que hacer Es ir al shop ¿No? Porque las tierras Necesitan cosas Para plantarse Estaría bueno Que el shop Anduviese En este momento Lo único bueno Es que bueno Podemos volver un ratito Porque yo ya lo voy a venir De antemano esto Nosotros Cuando compramos Los paquetitos de semillas En el shop Tenemos que venir A tesoro A treasure Porque si vamos a inventario No nos va a aparecer Nada ¿O si? ¿Me recién vi algo? Bueno Acá se ven Todos los paquetitos Que yo compré Porque estuve comprando Estos ingredientes Pero si se dan cuenta Las semillas acá No aparecen en ningún lado Estas son estas tierras Creo que se ponen en rojo Cuando significa Que la estamos trabajando Pero bueno Nosotros vamos a shop Que todavía está Perdido en el limbo Pero para reclamarlos Las cosas Tenemos que venir A tesoro A treasure Acá lo vemos Y nosotros podemos Abrir Los paquetitos Desde acá Acá te muestra Las opciones A la derecha Que es lo que podés conseguir Y bueno Vamos a abrir Los cuatro que tenemos Me encantan los ítems Abrimos Mirá Conseguimos Creo que este va a ser El predeterminado No creo que nos den Bastantes cosas Pero lo que podemos ver Acá de los ítems Es que te muestra Cuánto tiempo tarda En farmearse Cuánto de tierra Necesita Cuántas parcelitas Y en qué estación Y en qué estación se puede Farmear O no Se puede plantar O no En realidad Las vacas se pueden crecer No vas a plantar una vaca Pero bueno Esto es lo bueno De que no todo Se pueda plantar En todos lados Esto me imagino Que es porque son las básicas Va a ser de que haya Un mercado Bastante saludable Con bastante recambio Porque aquellos Que no tengan Todas las estaciones Si te toca algo de invierno Y vos no la tenés La vas a tener que vender Así que bueno Vamos mientras Abrimos Un par de bolsitas más Solo dijimos Qué lindo los gráficos Cómo están Esto ya no nos mostró nada A ver si cerramos Y volvemos a abrir Hay que ir Maniobrando A través de la beta Es hora de pulir Este juego Acuérdense Que para eso Es la beta Para encontrar errores Y bueno Vamos a abrir Nuestro último paquetito Y nos viene Llegando algo Que no sabemos que es Pero ahora lo vamos a ver Seguramente Si nosotros venimos Al inventario Nos debería aparecer Nosotros estamos teniendo Un error Me parece Acá el inventario Por ahí las cosas No se adjudican Miren Acá está 37 de 400 ¿Está bueno El límite de 400 Que tenemos? Al principio parece mucho Pero la realidad Es que no sabemos No sabemos Qué tan rápido Vamos a coleccionar ítems No sabemos Qué tan rápido Vamos a acumular Y fíjense Que hay un montón De cosas Y acá nos aparecen ya Así que bueno Podemos ir a trabajar Directamente Vamos primero A ver la parte De farmeo Y después vamos a ver Los otros dos Agéparas Bueno Tuvimos que cortar Una vez más Porque me ponía Que la tierra Que habíamos comprado Entre comillas Estaba restricta también O sea No podíamos hacer nada Pero acá estamos de vuelta Nosotros Y el Michi Y la verdad Que esto Me sigue volando La cabeza No sé ustedes Pero me encanta Es espectacular Este juego Con el Space Con la barra espaciadora Podemos Escarbar nuestra tierra Tarda un poquito En aparecer Pero si se dan cuenta Nos va a empezar A descontar La energía Cada vez que nosotros Tocamos la barra Nos nos va a descontar Nosotros podemos Hacer de vuelta A ver Si nos da cuenta Si volvemos a observar Si La respuesta es Si o no Tenemos 6 Ahora seguimos Teniendo 6 Pero bueno Podemos Mirá Te dice que Hubo un error Con esas 2 tierras Que no pueden ser Escarbadas Así que Tenemos una tierra Gigante nosotros Vamos a seguir Haciendo Esto un poquito Fíjense que rápido Baja la energía ¿No? Esto que estuvimos hablando Hace un ratito De que Vamos a tener que necesitar Mucha mano de obra Es de verdad No se lo tomen a la ligera Esta también falló Bueno Las tierras Se ven que Estaba el inventario Así nomás No quiero que me abra El inventario Les juro que no estoy Tocando nada Toco la barra espaciadora Nada Ah ya entendí Miren abajo a la derecha Cuando vos estás En un lugar Que ya escarbaste La barra espaciadora Vas a ser La mochila Medio raro Medio raro eso Medio incómodo Pero bueno Es lo que tenemos Acá tenemos nuestras semillas Nuestros arbolitos Nuestros pescaditos Tenemos vacas Tenemos vacas ¿Podemos plantar una vaca? Miren Podemos ir pasando A donde nosotros Queramos tenerlo Vamos a poner Las vaquitas En esta fila A ver Con el espacio Supongo que La plantamos ¿No? ¿O no? ¿Sí? Quiero plantar una vaca Se me fue la vaca Vamos a intentar Con otra cosa entonces El árbol de manzana Vamos con el árbol de manzana De vuelta Lo mismo Podemos elegir Quiero plantar Mi árbol de manzana ¿Por qué? No me dejas plantar Un árbol Porque el árbol Se planta En la tierra Me siento un poco ganso En lo que acabo de hacer Pero Estamos aprendiendo Ya tienen animaciones Los arbolitos Y mientras vos No cambies de ítem Vas a poder seguir Plantando Exactamente Lo mismo Con el Ahí dice RMB Que significa Right mouse button En el botón derecho Del mouse Como va a ser acá Y nos dice Que podemos empezar A regarlas Yo todavía no quiero regarlo Lo que yo quiero es Plantar vaquitas Vamos a usar Nuestra vaca Esta Vamos a poner Nuestra vaca Acá La banquita acá La banquita acá Creo que ya está puesto Y la actividad De plantar vacas Estaría realizada Tenemos dos Se ve que hay algunos Que va un poquito raro Pero acuérdense Sigo insistiendo Que es una beta Así que con dos vacas Nos alcanza y nos sobra Y acá vamos a cancelar Con el botón derecho Del mouse Miren Podemos borrar Se puede borrar Se puede borrar Y ahora nos permite Nos permite hacer algo Por ahora no Bueno vamos a abrir Nuestra Nuestra mochilita Y vamos a usar Una Una lechuga Se me borró el cerebro Por un momento Acuérdense que Cada acción que hagamos Nos va a descontar Del contador de energías Uno Así que por ende Si nosotros Escarbamos Plantamos Y regamos Cada parcelita de estas Para estar completamente Hecha y derecha Van a ser Tres de energía Así que Si las cuentas Un poquito redondas Nosotros vamos a poder Hacer 70 De estas parcelitas Por día Si esta tierra Tiene 280 Vamos a necesitar Por lo menos 4 granjeros Considerando De que sea así Que los granjeros También puedan hacer 70 todos los días Esto ya estaría Esta que borré La puedo seguir Miren O sea es un bug visual O sea claramente Acabamos de descargar De descargar de vuelta Pero bueno Vamos a Regar nuestras plantas Podemos cancelar Y acá nos dice Dos cosas Como ven Podemos regar Siempre con la barra espaciadora Se ve que va a ser Una extracción principal El agua Es completamente gratis Abajo a la izquierda Empieza a aparecer El contador De cuanto va a tardar Para regarse Y si empezamos a ver El ciclo de vida Te va a decir De que la vamos a tener Que regar Tres veces En lo que tarde En crecer Si nosotros La regamos Correctamente En esas tres veces Vamos a tener Una planta óptima Vamos a tener La mayor recompensa posible Sin considerar Aquellos bonus De mutación O de un peso O una calidad extrema Pero Cuanto más calidad tenga Más peso tenga Una planta Una vaca Un arbolito Lo que podamos sacar De ahí Más grande Van a ser Nuestras recompensas En Y Acuérdense Que nosotros Los que vamos a ganar Acá son Y Así que bueno Vamos a regar Las plantitas Los arbolitos Con la barra espaciadora Una vez más Seguimos regando Regando Ahí abajo dice R Que hace algo en particular Vamos a tocar la R Ah Foder Relleno El relleno es para las plantas Nosotros Para las plantas Para las vacas Ahí está Vamos a poner De comer a la vaquita Vamos a ver Si lo podemos usar No El fodder Es el alimento De las vacas Y las vacas Ahora se les voy a mostrar Cómo conseguirlo El alimento De la vaca Ahí le estamos dando De comer Se la tiramos En el piso Porque somos unos mal educados Y al gato ¿No le podemos dar De comer todavía? No Se ve que no Este me lo tomó Pero no me lo tomó Ah Miren las vacas Las vacas son 24 horas Y hay que darle De comer Un total de 6 veces Tengo entendido O si mal no No me sale Y los arbolitos Al igual que las plantas Hay que regarlos 3 veces En lo que cuesta Hacer ¿Cuánto tarda un arbolito? 12 horas Y eso tardan 6 O sea que cada 2 horas Deberíamos estar regando Nuestras plantas Y en este Cada 3 O sea que cada 4 horas Si se hace matemática Y nosotros Estaríamos regando Cada 5 horas Más o menos Nuestras vaquitas Entre regar Dar de comer Plantar y de mar Voy a tener un quilombo En la cabeza Así que Téngame paciencia Bueno Esto ya estaría En algún momento Lo vamos a poder Recolectar Nosotros ¿El shop anda en este momento? El shop anda en este momento Les voy a mostrar Como es el tema De comprar las semillas Acá ya que estamos Podemos comprar De a una para adelante Hasta un máximo De uno Si la beta me deja Pero tengo entendido Que son 20 La máxima que vos podés comprar Y habremos comprado Una cantidad X Porque no tengo ni idea Que acabamos de ver Así que bueno Estos son ítems de prueba Acá vamos a tener seguramente Son los ingredientes Que si se ven Acá vamos a factory Nosotros podemos seleccionar Nuestro producto Que queremos armar Esta es la parte De armar Nuestros propios productos Compuestos O sea Nosotros generamos Lo que nosotros queremos Y acá tenemos Earthworm Que no dice que son O sea son gusanos Pero no dice para que se usa Yo supongo que es para Cultivar mejor la tierra Esto Imagino yo Que acelerará El cultivar Tanto las semillas Como los árboles Y el fodder Es el pasto básicamente Es la comida de las vacas ¿Cómo se consigue esto? Bueno Acá te muestra Bajo la derecha Que es lo que hay que hacer Que te dice que necesita Uno de la beta Vamos a hacer A probar esto también Vamos a probar los gusanos Con una de la delta Nosotros deberíamos ir A shop Y nosotros habíamos dicho Una de la beta Esto lo puedo subir Vamos a comprar cinco Porque acuérdense Que la plata es de mentira Y nos sobra entonces Vamos a esperar que Se acredite la compra Acuérdense que cada vez Que nosotros compramos Es una transacción más Que hay que hacer A través de De la testnet Y habíamos dicho De la delta La delta Vamos a comprar dos Porque podemos Acá nos salió Un cartel De que compramos Exitosamente Eso es para anotar Y mandarlo a los desarrolladores Vamos a poner cancelar Un error bastante Claro Y bueno Entramos a la factory Entonces habíamos dicho Que queríamos hacer fodder Bueno acá te muestra Que es lo que querés Lo seleccionás Si es que aparecen En la lista Tengo entendido que Nos debería aparecer En la lista Porque si está En el inventario Debería estar En otros lados Creo que acá podemos Mostrar absolutamente Todo junto Con estos tres puntitos Que no estaría apareciendo Nada Me parece que ese error Significa que se nos colgó el juego A ver Vamos a probar Una vez más Si la lista de ingredientes No aparece Y eventualmente Nos aparece Relogueamos Y volvemos Bueno gente Ahora sí Después de reloguear Un par de veces Creo que todos los problemas Están resueltos Como ven Acá me aparecieron Todos los cultivos Y los pude ordenar Un poquito Los pude regar Pude plantar más vacas Pude plantar más arbolitos Y lo que había hecho Era plantar Un poquito más de pescaditos Voy a decirle Plantar a todos Están en lo correcto Lo único que nos había faltado ver Era de los pescaditos Que los pescados Tardan 18 horas Y hay que darle de comer 4 veces Así que bueno Este la verdad Va a requerir Un poco de insumo de tiempo No va a ser como Plant vs Undead Que en 6 click Ya hiciste todo lo que tenés que hacer Pero Como ven Nos ofrece Muchísimas cosas más Creo que lo último Que nos queda para ver Si es que No nos defrauda La beta Era el tema de la factory Nosotros teníamos que Seleccionar nuestro producto Nosotros queríamos hacer Comida para vacas Y elegir Acá está Mirá que lindo Bebé Nosotros lo elegimos Cuando ya lo pone acá Nos dice que nos va a costar 2 de energía Y lo podemos craftear Lo crafteamos Me encantan Los detalles visuales Por ahora Me parecen re lindos Y dice que Tuvimos éxito Y lo podemos claimear Vamos a ver Una vez más Si podemos elegir Hacer los gusanitos Porque habíamos comprado La delta La delta no nos aparece Así que no lo vamos a hacer En este momento Y para terminar Nosotros vamos a tener Quest Acuérdense que Lo que habían dicho Los devs Los developers Es que La gente que no tiene tierras Igualmente Va a poder tener Daily quest Para generar Y a través de De ellas ¿No? Me encantaría poder verlas Acá ya las cargó Y como podemos ver Tenemos bastantes Para hacer Quests diarias De que Tenemos De gastar energía Por ejemplo Gastar 150 de energía Nos va a dar 10 Y Esto creo que No es final Y si es final Podemos darnos una idea De cuánto podemos hacer por día Solamente completando Las daily quests ¿Qué tenemos? Waterbending Tenemos que Regar 10 cosas Nos va a dar 10 Y también Lo mismo con la tierra Tenemos que Hacer 10 agujeritos En la tierra Por 10 Y Tenemos que recorrer No hay que hacer Absolutamente nada Con esto Solamente recorrer 150 tiles O sea 150 parcelitas Para que nos den 10 Y ¿Qué tenemos? Cultivar 3 manzanas Por 200 Y Esto es bastante Considerando que Cada paquete Está bastante barato No sé si será El precio final De las semillas Pero O es por algo De la beta Pero esto es Bastante importante Para tener en cuenta Esto es un montón Lo mismo que con las Con las radichetas Estas con las lechugas Y tenemos que encontrar Bueno acá Coin En algún momento De la vida En el stand En el estanque O sea En el estanquecito Que tenemos con los peces Seguramente Encontraremos A esta developer Por 100 Y Vamos a tener Estas claramente No están habilitadas Pero Vamos a tener Weekly quest O sea Semanales Y main quest Que son las principales Que seguramente Estas Las últimas Van a ser propias Y van a ser Para subir de nivel La tierra Para subir de nivel Al personaje Y para desbloquear Cosas que nos van a permitir Hacer Cosas adicionales En el juego Pero bueno Creo que Este sería todo Nuestro recorrido Como ven Me robaron una vez más Los cultivos Pero bueno Ya aparecerán Pero bueno La verdad es que Vuelvo a repetir Para cerrar este video De que Este juego Tiene mucho futuro Si Si juntan Estas tres cosas Que van de la mano Porque Si en una de las dos Si en una de las tres Las otras dos se caen Que es Transparencia Importantísimo En un proyecto De cripto Confianza Más importante todavía En un proyecto de cripto Que va de la mano De la transparencia Y por sobre todo Esas dos cosas Que traen Estabilidad Que es Lo más importante Para mi Estas tres cosas O sea Las tres cosas Son súper importantes Pero la estabilidad Es lo que nos permite Tanto a nosotros Como a los developers Planear a largo plazo De que Que se quiere hacer Con el proyecto Y la verdad que Este es un proyecto Que va a dar mucho Que hablar Está dando mucho Que hablar Y está hablando Mucho que hablar De cosas buenas De publicidad Positiva Como CryptoCars World O PBU Que la verdad que Últimamente Todo lo que está dando Que hablar Es controversia Y poner en boca De todos Noticias polémicas Así que bueno Esto fue un vistazo A la beta cerrada De Wanaka Farm Espero más adelante Poder darle un par De más de videitos Si es que los cultivos Me aparecen Veremos que nos salió Y si podemos hacer Un poco de breeding En la factory Pero bueno Espero que el video Les haya gustado Y si tienen alguna duda Como siempre Dejen en los comentarios Y si les gustó Lo que vieron Por favor Suscríbanse Que este es un canal Que recién está empezando Y creo que nos esperan Cosas buenas Acuérdense de que Nosotros vamos a tener Una tierra Y mi idea es Sortearla Entre los seguidores Para el tema de becas Así que si les interesan Y están Como llaman Con ganas de trabajar En un futuro Seguramente Os estaremos viendo La cara Trabajando El mismo campo A los rayos del sol Así que bueno Una vez más Me despido Y hasta el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!